Esas cuestiones de mantenimiento preventivo de los equipos, del estado, de que los quemadores funcionen bien, de que ya sea cualquier sistema de calefacción eléctrico o a gas esté funcionando correctamente. Lo ideal es que lo hagamos a través de un profesional, bueno, pero si no se puede tratar de, digamos, de buscar el personal idóneo o que esté especializado en ese tipo de trabajo. El tema de, al uso de los elementos, cuando se utilizan específicamente los elementos de calefacción, es tener una ventilación adecuada, permanente, así que exista una corriente de aire y que pueda renovar el ambiente, digamos, del lugar. Si bien estamos hablando de calefacción, pero vamos a pedir una ventilación, sí, suena contradictorio, pero es realmente así. Debe haber un cambio, digamos, de alguna manera, no permanente, pero sí de alguna manera, periódico, para que esa atmósfera se renueve y tengamos la cantidad de oxígeno suficiente. Y acá hago referencia a una cuestión muy técnica, que es cuando el monóxido de carbono, producido por las malas combustiones de los elementos de calefacción o por los braceros, son malas combustiones que desplazan el oxígeno y nos llenan el ambiente del monóxido de carbono. Ese monóxido se va almacenando en la sangre. No logramos determinar en qué momento, porque muchas veces eso es acumulativo, digamos, y sin más, si nos vamos a dormir con algún artefacto encendido o con brasas, eso cuando estamos durmiendo, indudablemente estamos ausentes de la realidad, y eso sigue ingresando a nuestro organismo y nos genera las intoxicaciones. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es una ventilación adecuada, por ejemplo, los elementos de base a gas, ecogas o la empresa ventiladora nos exige los dispositivos de ventilación, que son ventilaciones fijas, esos tienen que estar desostruidos, digamos, no tiene que haber ningún obstáculo para que existe esa corriente de aire. Ayudarlo, repito, con una ventanita, abrir en algún momento del día, un tiempo, la ventana para que haya un intercambio de aire en el ambiente. Lo mismo con las zonas rurales, por ejemplo, con las brasas, no dejar braceros en la noche, y repito, la ventilación. Es muy importante el intercambio de aire, de oxígeno que haya en el ambiente. Estufas a vela o distintos tipos de elementos eléctricos, ¿cuáles son las recomendaciones y en qué hay que tener cuidado? El tema eléctrico es, si bien no vamos a tener, no es que no vamos a tener, sino que el nivel de intoxicación va a ser muy bajo porque no hay gas, pero sí tenemos presente el alto riesgo de incendio o de choque eléctrico. Muy bien, cambiamos el ángulo de la información.